O sea, lo que yo me he propuesto hacer... Yo soy Francisco Morales, soy un selarón cervantino. ¿Qué quiere decir una persona que he entendido en una materia? Como todo el mundo cuando lee el Quijote dice qué rollo, entonces yo pensé en esa palabra y dije, pues voy a hacerlo en rollo. Y he llegado a hacer dos rollos escritos en el Quijote a mano, que mide cada rollo, pues, 126 metros. El estuche o el armario o el artilugio, como se le quiera llamar, es una combinación de dos estilos. El estilo catalán, que son las puertas a la catalana, y todo lo que es el armazón al estilo castellano. Por el motivo este de que es un Quijote, un libro, básicamente castellano, pero traducido o escrito en catalán. Me ha costado mucho trabajo el hacerlo. Bueno, trabajo, tiempo, porque trabajo realmente no me ha costado. Para mí ha sido una delicia, para mí ha sido el cabalgar por la pluma, por las páginas del Quijote, pero me ha sido una bendición. Fí de la segunda parte del Quijote.